Las autoridades de Estados Unidos decomisaron 81 vehículos valorados en 3,2 millones de dólares que iban a ser embarcados a Venezuela e investigan los posibles nexos con un exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro. Los vehículos, entre ellos uno valorado en 95.000 dólares y dotado con sirenas, fueron decomisados por tandas en el puerto Everglades, tal y como informó John Tobon, agente del Departamento de Seguridad Nacional. Este no fue el primer intento de esto, y eso es lo que estamos investigando en este momento. El oficial explicó que por el momento no ha habido arrestos tras la operación policial que calificó como la mayor en contrabando de vehículos. Tobon apuntó a que podría tratarse de apenas la punta del iceberg de un entramado internacional en el que pueden estar involucrados el ex tesorero venezolano Alejandro Andrade y el empresario Raúl Gorín, presidente del canal televisivo venezolano Globovisión. En este sentido señaló que en el sur de Florida hay cómplices trabajando para enriquecer a aquellos involucrados en delitos como tráfico de drogas, trata de personas o contrabando. El decomiso que ocurrió por tandas, la última el pasado 16 de junio, se divulgó a dos días de la visita que tiene prevista el presidente Donald Trump al Comando Sur de Estados Unidos en el sur de Florida.